Música Hola amigotas de youtube Estamos de la vuelta Bueno no es Minecraft, es lo que es, es New Super Mario, y vamos a empezar a jugar, a ver que tal. ¡Suscríbete al canal! Bien, pues lo vamos a ver, en inglés por lo que se ve los sonidos son diferentes, así si soy capaz de jugar, esto no parece muy fácil. ¡Vale! 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 Es que estoy jugando con mando, ¿eh? Yo no sé jugar con mando. Lo mío no son los mandos, joder. No sé jugar en Mario Bros. con mando, yo sé jugar en la DS. Sí. Pero bueno, vamos a intentarlo, venga. A ver, paso de cogerla, ese total es para... es como si no... ¡Vale! ¡Vale! Bien, bien. ¡Vamos! ¡Vale! Oh, este. Oh, este. Oh, este. No, es que sea muy habilidoso con el mando. No, es que sea muy habilidoso. 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 ¿Qué es eso? A ver, a ver, venga, venga, vamos a ver si lo consigo, joder. Mira, ya me ha cansado el jueguecito, doy pena, ya lo sé, venga, hasta la próxima.